Miren hermana, no vengas con esa vuelta, tú sabes que el que manda acá soy yo Si tú eres lo que sale por esa puerta, lo de nosotros de aquí se murió A mí no me dejo toda hora, que tu psicología ya yo me la sé Si tú me amenazas que te vas con otra, te juro por mi madre que me voy con tres